Y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, se reunieron este lunes para alcanzar un acuerdo sobre la crisis siria. Ambos dirigentes aprovecharon la celebración de la cumbre del G-20 en Hangzhou para conversar sobre este asunto. No obstante, parece que siguen lejos de alcanzar un acuerdo tras cinco años de conflicto. Obama indicó el domingo que ambas partes continúan presentando grandes diferencias, aunque señaló que todavía hay posibilidades de progreso. Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, sostuvieron dos rondas de conversaciones. Aunque se comenta que no han llegado todavía a un consenso para lograr un alto el fuego en Siria, pues las diferencias continúan.